Hola amigo Géminis, comenzamos con tu tirada Géminis en Sol, Luna y Ascendente Luego complementaré las tiradas con las runas celtas y con las cartas de evolución Bueno, pues vamos a por Géminis en Sol, Luna y Ascendente La receptividad Para Géminis en Sol, Luna y Ascendente La muerte Para Géminis en Sol, Luna y Ascendente Bueno Géminis, pues entradas en un tiempo de mucha conexión interior De receptividad, vas a estar recibiendo mensajes en todos los sentidos Tanto a nivel terrenal como a nivel espiritual Te marcan un gran cambio en tu vida Un cambio de ciclo muy fuerte, marcado por dos veces En un lado tenemos la muerte Y en el otro lado tenemos a Nubis, que es la misma carta En medio tenemos el conocimiento Es decir, que tú vas a estar consciente Y con el conocimiento de ese gran cambio que llega a tu vida Es un cambio muy positivo Tienes el Sol que te está rigiendo arriba En el que te está indicando que todos los problemas Todos los conflictos Todo aquello que en tu vida era una traba Se va a solucionar Tenemos aquí la montaña Representando esos tropiezos Esos bloqueos Que no dejaban seguir adelante Y con el Sol Es decir, que se te va a proporcionar Toda la información que necesitas Para poder solucionar Todos esos problemas que tienes actualmente en tu vida Es una tirada muy potente Porque la muerte Aquí te está hablando De que no solamente va a ser un cambio A nivel terrenal A nivel de pensamiento terrenal Sino también a nivel espiritual Es como que vas a adquirir nuevos conocimientos Van a llegar a ti Una nueva sabiduría Que eso te va a abrir Muchos caminos Eso te va a traer también Esas soluciones de las que yo te hablaba antes El comprender Quizás Estés haciendo algún tipo de sanación A nivel espiritual Que yo muchas veces os comento Es muy importante Sanar por ejemplo La pobreza El hambre Los miedos Los bloqueos Porque cuando uno Hace este tipo de sanaciones A nivel terrenal Todo esto se abre Porque a veces no deja Que la vida Se te abra Que se te dé esas soluciones Y es porque A veces nosotros mismos Bloqueamos Con todos esos miedos Que tenemos Con todo el arrastre De ese pasado Que no nos deja Ver parte del futuro Bueno pues Quizás Aquí aparece un cuerpo Que está floreciendo Esas sanaciones Os recomiendo A los Géminis Que hagáis Este tipo de sanaciones Porque os vais a dar cuenta Cómo Sois capaces De canalizar Cómo sois capaces De ver Las cosas De diferente forma Como que hasta ahora No erais capaces de ver Yo siempre os recuerdo De que mi tarot Pues No se basa Como un tarot normal Es un tarot de evolución Siempre intento Que despertéis La mejor Forma de vosotros De que lleguéis A interiorizar De que Comprendáis De que vosotros Tenéis el poder De cambiar las cosas Aquí os lo están confirmando Aquí viene un cambio Tremendo Tienen los libros En medio Y es la sabiduría Es un cambio A mejor ¿Eh? Quizás también Para algunos Esté simbolizando El hecho De que quiere Volver a estudiar De que se va a ver En la necesidad De que Como que algo Le faltaba En su vida Y quizás Vuelva a retomar Una carrera Que dejó a media Unos estudios Que no terminó O quizás Empiece algo nuevo Que le va a ayudar Muchísimo En su vida Le va a hacer crecer ¿Eh? Y esto quizás También le empuje ¿Eh? A tener Esa solución A esos problemas Quizás alguien Que tuviera problemas Económicos Bueno pues Al hacer este tipo De curso Le ofrezcan Un trabajo Mejor pagado Y ese Y ese problema Económico Desaparezca O que esté En paro Y este curso Que va a hacer Le proporcione Un trabajo ¿Eh? O que pueda Ascender Dentro de la empresa A poder Para poder Digamos Acreditar ¿Eh? Que tiene Unos estudios Acabados La verdad Es que son Cartas muy Positivas Esta semana Está creando Muchos movimientos En todos los signos Muy positivos Mucho despertar También estamos Entrando en una era Muy distinta Ya os vais a dar cuenta Dentro de muy poco Cómo El pensamiento Y la sociedad Va a empezar A hacer como Un giro Y Bueno Esto quiere decir Que vais a ser Conscientes De eso Que se está Produciendo Cartas muy Positivas Ánimo Seguir adelante Sanar Todo aquello Que tenéis Pendiente Por ejemplo Relaciones amorosas De 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 rupturas Que os han creado Un dolor Un daño También También En la parte Emocional Con la familia Enfrentamientos Todo aquello Que hayáis tenido Que os haya creado Bloqueos Miedos Ansiedad Es un momento Para sanar Porque Os va a traer Un cambio tan grande Os va a dar Esa felicidad Que tanto tiempo Llevabais buscando Que realmente Vale la pena Aunque algunos De vosotros No creéis En este tipo De sanación Simplemente Por probar Nunca se pierde Absolutamente Nada Y a veces Se gana Muchísimo Vamos a ver Qué es lo que Te traen Las runas Celtas Con esta Tirada De esta semana Bueno Vamos allí Para Gémenis En Sol Luna y Ascendente Para Gémenis ¿Ves? Y os lo vuelven A mostrar Aquí viene Thor Rompiendo Con todo Eso que nos dejaba Avanzar Que era lo que Representaba Si os dais cuenta Mira Os voy a sacar La carta De la muerte Ves aquí Los rayos Como cuando Algo llega Y destruye Ves este personaje Que lleva aquí En la mano Como que Hacia adelante Como tirando Hacia adelante Ves La carta De Thor Es exactamente ¿Ves? ¿Veis los rayos? La destrucción Se os vuelve A confirmar Ese cambio ¿Eh? Aquí os habla De avance De progreso De búsqueda ¿Eh? La reflexión El pensamiento Interiorizar Hacer esa sanación ¿Eh? Os lo vuelven A confirmar ¿Eh? ¿Veis? Este es el cuerpo La conexión Y aquí os habla También de conexión Interior ¿Eh? De sanación Eso Es lo que os va A traer Ese gran cambio Es Lo que salía Anteriormente Se te vuelve A confirmar Por segunda vez Os viene Un cambio Muy potente Vamos a ver Que os dicen Las cartas De evolución Retiramos Estas Evolución Para Géminis En solona Y ascendente Y bueno Pues volvemos Otra vez Os lo confirman Por tres veces Entramos en una semana De un gran cambio En todos los sentidos Y parece ser Que para todos los signos Mira lo que te sale De la carta del medio Que es sanación emocional Y lo llevamos hablando Desde la primera tirada ¿Eh? En el que se tiene que hacer Una sanación De sanar todo aquello Que te ha producido Un dolor en el pasado Esto La sensibilidad La conexión Con tu interior Es un momento De pararte Es un momento De tomar conciencia De ser tú El que provoque Ese gran cambio En el que Te están recomendando Que haga esa sanación Porque esto Te va a traer Fíjate Que no es Como se confirma Hermoso cambio Esto te va a traer Un cambio Muy positivo En tu vida En todos los sentidos Pero sobre todo Quizás en el que más En esa Transformación interior De evolución tuya En el que vas a descubrir Cosas que hasta ahora Te eran impensables Que pensabas Que eso no podía existir O que eso no era verdad Bueno pues Estás Tirada Se te confirma En que Por lo menos Aunque sea por curiosidad Hazlo Porque te trae Algo muy bueno A tu vida Haz este tipo De sanaciones Espirituales Perdónate Sobre todo Muchos de vosotros Que a veces Habéis sentido culpables De tipo De algunas acciones Son cosas que suceden Son cosas que están En la vida ahí Que son para aprender Que son para evolucionar Que todos cometemos Errores Que yo considero Que no son reales Porque Nunca se comete un error Simplemente algo Que tú tienes que aprender Lo observas Te perdonas Y sigues adelante Nadie está exento De eso Todos son Evoluciones Para comprendernos Para entendernos Bueno pues Ya has visto Se te confirma Por tres veces Es una semana Muy importante Pues para hacer Ese tipo de sanaciones Porque te viene Un cambio Muy bueno Muy positivo En todos los sentidos Se te van a abrir Puertas nuevas Conocimientos nuevos Quizá algunos Despertéis dones Que no sabéis Que teníais Bueno pues La verdad Me alegro mucho Son una semana Está siendo una semana Muy positiva Con cambios Muy importantes Para todos Os decreto Mucha suerte Y mucha sabiduría Y que así sea Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!